ahí sí hablo acá pueden ver que la carretera de columbia se está yendo otra vez mire la mire como bajo otra vez ya está yendo la piedra ya otra vez la cola para abajo para la carretera para la central ya abajo está bajando ya si a esto no le pone mano nos quedamos otra vez sin vía miren acá arribita ya la cola está bajando ya la vía yo creo que un carro pesado ahí ya ya queda como dificultoso para pasar o sea que si sigue estas lloviznitas señores vía para columbia no hay otra vez yo les dije que botaran primero el volcán de la del lado de encima de la de la entrada para la finca de nosotros y no quisieron y no quisieron y entonces ahí va eso para abajo ahí pueden ver ya el bordito que está quedando y para pasar para columbia miren el agua yo les dije que nací agua por todas partes y no creyeron ahora si se la manto ah ya apáguenlo con el ojo otra vez ya está